muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y aquí estamos de nuevo en genesis alfa one recuperando escudos porque estábamos metidos si os acordáis en una nube de estas de esporas estábamos aquí que estaba en verdecito porque nuestros escudos soportan este digamos estas tormentas solares aquí aquí tenemos tormentas solares no esporas tormentas solares vale me he ventilado esta basura excepto el hierro vale pillamos el iridio el oro que ya lo estuvimos viendo paso del hierro aquí cogimos un lugar detectado de esos y el cometido de hoy es primero saltar aquí vale coger estos estos dos lugares detectados vale supongo que coger el cobre porque me interesa el cobre uranio 4 pues lo dejaremos litio ahí nada fuera saltaremos después aquí cogeremos este lugar detectado no pillaré nada de aquí no no creo que pille nada de aquí porque ya ya volveremos y nos iremos a por el módulo de descontaminación a vale este es el cometido de los pies que es el postre vale gracias y da así que vamos a dar el salto lo primero vamos para allá vale aquí también son tormentas solares o sea hay esporas cósmicas y tormentas solares vale y asteroides aquí hay esporas cósmicas vamos a ver si podemos ir aquí que no las tengo todas conmigo que igual esto está chungo vale nos vamos hacia abajo tú que pasa exe me voy para abajo vale cuida del puente tío vale tenemos una base ya bastante grandecita eh no hay que decirlo aquí está nuestro módulo de descontaminación b voy a echar un repaso ya que estamos por si por si las flies todo bien vale vale aquí hemos venido a lo que hemos venido a concursar vale sí sí pero si no le doy a vale ya estamos listos tenemos la barrera siempre importante la barrera sacamos nuestra medalleta y nosotros vamos a lo nuestro me habéis aconsejado de que deje a los a los pitiflauticos estos por aquí pulular ah mira perfecto pulular solos y que no vaya a defenderlos porque me preocupo mucho por ellos pero es que soy así soy un capitán preocupado por su titulación ya se están pegando tiros ya se están pegando tiros esperemos que esperemos que no les pase nada ojo ojo que me vienen me vienen por dos lados eh aquí míralos viene alguien más no hacemos biomasa perfecto y esto aquí que tenemos mejora de traje un vial de mejora de traje incrementa el daño de las armas consumidas de células un 5% consumidoras de células por donde nos vienen por aquí venga vamos hacia ellos vale tenemos que encontrar ah mira van ahí a a su trapo ahí vamos a ayudarle ya que estamos aquí vale vamos a buscar el segundo lugar eh un monolito o algo así de primeras no no eh aquí está aquí está aquí está la nave está accessing archives a ver si hay hay vamos a ponerlos aquí arriba 20% lo vemos todo si que tiene un radio amplio este no 40% 60% mantén a tu tripulación manténlos vivos a toda costa 80% muy bien curada vale 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 recortada esta arma adecuada cuerpo a cuerpo enfrentarse por donde vienen los bichos vale eh tíos venga acabar con lo que estáis haciendo que estáis pillando no sé que estáis pillando que yo voy a pillar esto litio vamos cosechadora llena venga todos para adentro los que vienen por detrás se tienen que dar toda la vuelta 5 4 vale hemos traído viajeros polizones no no hemos traído polizones hemos traído mito mito verde de este tanto me gusta mito verde mito verde todo limpio hostia todo limpio tío tremendo vale supongo que os vais a ir protegiendo vale que os vais a ir protegiendo de quería pillar yo de aquí el cobre no se van a ir protegiendo tranquilamente de los materiales que hemos pillado que ha pasado aquí no ha pasado nada vale yo de mientras vamos a pillar este cobre vamos a hacer una cosa he puesto aquí una barrera si os habéis dado cuenta para aislar también un poquito la cantina vale vamos a darle al cobre y y saltamos al siguiente porque el objetivo el objetivo de hoy es el es lo que toca me he quedado sin espacio en los almacenes tíos y que leches ha pasado pues que voy a poner un almacén y no me deja porque dice que necesito energía como lo podéis ver ahí bien como no tengo energía vamos a ver energía 296 de 300 digo voy a poner un reactor pero no me deja poner un reactor y tengo el hierro y tengo el cobre por lo tanto deduzco que he llegado al máximo de mi capacidad tíos pero no sé dónde veo yo el tema este de los módulos porque sin embargo gracias sin embargo me deja poner alojamientos pero no me deja poner nada más corredores y tal pero y este? ah vale pero no me deja poner tíos no me deja poner un puñetero reactor por qué? y si subo a plantas que no tengo nada porque digo a lo mejor es por por límite por planta tampoco me deja pero lo que no veo aquí es el límite de módulos tú no lo veo por qué tíos por qué? por qué me tiene que pasar esto a mí? a ver tengo un puedo hacer una cosa puedo reventarme esto que no lo utilizo para nada la verdad y poner almacenes pero ostia con la leche tío cagancho total he estado mirando como empezar la partida o sea como empezar una partida nueva y no he visto el límite de de módulos si que veo los módulos iniciales con que empiezas pero no veo el límite así que vamos a hacer una cosa eh vamos a ir para allá vamos a sacar a a la gente del módulo de regeneración era aquí no, no era aquí meteremos almacén para poder seguir y conseguir eh el objetivo del capítulo de hoy tíos era aquí no era era la tripulación donde tengo la tripulación el menos uno ah no no, no, no lo tengo en el cero lo tengo en el cero lo tengo en el cero vale que difícil es esto lo tengo en el cero lo tengo aquí lo tengo aquí hola que tal eh vengo a echaros me voy a cargar el módulo así que fuera no ahí está venga daros el piro tomad por culo cómo está esto que nunca lo he mirado vale me piro alojamientos aquí alojamientos la punta pala vale, aquí estamos eh estamos en el 3 tíos no lo entiendo no lo entiendo vamos vamos a ver a lo mejor no puedo por porque estoy en el campo este no me deja construir ¿no? ¿puede ser? bueno, este que me lo cargo tú sujetar para destruir venga sujetar me lo cargo a tomar por culo y ahora me deja me deja construir cosas tú pues he debido llegar al máximo de ¡ah! no me deja el reactor ¿por qué no me deja el reactor? me deja otras cosas ¿veis? me deja construir o sea ¿pero por qué no me deja el reactor? ¡ostras! ¡ostras! ¡pedrín! ¡ostras! ¡tú! o sea, podría meter otro invernadero de hecho hostia, podría meter un invernadero aquí ¿eh? tengo aluminio suficiente y cobre, tío me tengo otro invernadero ¿pero para qué? ¿para qué? ¿para qué me voy a meter otro invernadero? Mircead vamos a ver céntrate que no me deja vale, vale que no me deja meter bueno, ahora ahora sí que me deja meter un almacén ¿no? tengo energía suficiente nueve no entiendo tíos no entiendo muy bien esto, ¿eh? no entiendo muy bien qué ha pasado o qué está pasando vale siguiendo con esto siguiendo con esto tengo que meter un corredor y un almacén vamos a ver qué pasa ahora cuando meta el almacén ya no me deja construir nada más tú, he llegado como al límite sí señor he llegado como al límite de módulos y ¿cuántos módulos llevo? no, no se sabe ostras ostras, tío pues pues lo llevo clarinete ahora sí que voy a tener que hacer una reestructuración bestia ostras ostras, o sea que tienes que ir como más menos almacenes ir más al límite de de materiales, ¿no? madre mía bueno, vamos a seguir con nuestro planning inicial y ya resolveremos en el próximo capítulo el tema del espacio tío ¿qué hace esto tío? qué putadón es un problema esto, es un problema es un problema tíos voy a coger el uranio porque voy a empezar a pegar ya saltos grandes no, 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 este no uranio, ya lo hemos pillado cojo el uranio, me voy al puente y saltamos qué putadón vale, ya estamos en el nuevo sistema y nos vamos a ir directamente aquí, ¿vale? sulfuro, litio uranio, hierro directo a ver qué encontramos qué bien de vida vamos, vamos y aquí estamos, al pie del cañón ponemos parrerita pillamos os veo luego a ver, bueno, pero es nítido se ve bastante bien se ve bastante bien, pero no veo... ¿allí? ¿aquí? ¿no? aquí o sea que vamos a descubrir la posición de... de alguna raza 20% 40% vamos 60% mi forma detectada anda, mira, mira por mí 80% a ver, ubicación original aracnoid oh vale pues ya sabemos dónde están los aracnoids venga, nos piramos, tíos no pilléis más más nada porque... no no quiero que pilléis más nada venga, nos piramos todos pa' verlo va, 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 va no quiero más materiales venga, traemos polizones esta vez esta vez sí esta vez sí eh, mira 3 de 10, tú y 4 de 10 muy bien y aquí algo de algo biotanque necesario lleno muy bien yo no puedo construir nada, o sea que... a tomar por saco vale esto listo confío en vosotros, chicos, eh os dejo a cargo de todo nos vamos para arriba y nos vamos a pegar el viaje esta vez sí esta vez sí vamos a saltar a la pastilla que para eso pillamos el módulo tú ojo piraticas piraticas mierda vale, pues vamos a hacer una cosa vamos a esperar a que se acerquen los piraticas porque nos van a dar problemas aquí o sea que esperaremos a que se acerquen nos alejaremos vale y pegaremos un saltito padapam y padapam si como lo veis porque si ahora pegamos el salto bueno, a ver estarán no estarán tan cerca como para darnos muchos problemas o sea, yo creo que nos da tiempo a bajar aquí vale, pues vamos a pegar un hiper salto ahí y ahora lo detectaremos obviamente ahí está el macaco pegamos otro saltito ahí uuuu y efectivamente aquí es donde queremos ir y mirad donde tenemos a los framen estos a ver, zoom queremos ir aquí, ¿no? si queremos ir aquí buah, y esto es crítico tíos y está aquí está aquí o sea, sería bajar aquí buah esto es es la muerte, tíos esto es la muerte esto es la muerte vale, vamos a ver vamos a ver dónde dónde van estos piratas tíos y haremos un salto in out vale, o sea asaltamos bajamos al planeta saco cogemos el módulo de descontaminación y nos piramos de aquí y ya veremos qué hacemos con el módulo pero esto es es peligroso, eh es peligroso eeeh a tomar por culo vamos para allá, tú corriendo para dónde, para acá vale, tíos planeta, me he cogido el armote grande voy a meter dos barreras, tíos me he cogido el armote grande aquí esto va a ser la bomba inverso vamos a ver si encontramos rápidamente el voy a dar una vuelta y voy a proteger a la tripulación aparte, eh me he cogido el armote este grande que en teoría pega mucho ah, tíos para encontrar esto ahora el módulo este están pillando platino muy bien están, están disparando he oído, no dónde guau, cómo pega este armote sí señor vale vienen de aquí uf, 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 uf este armote pega, eh este armote pega pero no tengo muchas balas de momento guau, tengo que encontrar esto rápido no me jodas oh, hey vale que vengan a por mí, va, porfa que vengan a por mí 20% vamos no no las cucarachas estas que asquerosas sí, ya sé que me preocupo mucho por ello ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé me lo habéis dicho dios ojo 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 el módulo hija de puta jajajajaja ¿y ahora dónde está esto? tío, a ver más o menos me he ubicado dios qué asunto y ahora dónde está cago en 10 así no puedo Así no se puede Que vengan a por mí, tíos Que vengan a por mí Guau, qué susto me he dado ¿Dónde estaba, tío, esto? Aquí Mierda, están otra vez ahí disparando Venía a por mí, cabrona ¿Dónde? Venía a por mí, venía a por mí Va, tíos, no muráis Vale Venga, nos piramos ¡Dios, han matado uno! Espero que no haya sido Nuestro amigo Miki Vale, hemos Un clon nuevo, nos piramos, tíos Va, fuera Cabrones Guau, ahora van a salir En el... Muerto un miembro, tíos Primer miembro muerto Hostia, tú Qué putada Rápido ¿Aquí qué? ¿Bien? Vale Ostras, tú Qué putadón ¿Quién ha muerto? Volkov Miki, estás vivo Miki está vivo, tíos Miki está vivo Ha sobrevivido Miki Vale, antes de nada Vamos a preocuparnos de Los puñeteros Piratas Sí que es verdad Que tengo biomasa suficiente Como para perder tripulantes ¿No? Tripulación, ¿no? Pero, hombre, no me gusta Vale Aquí, ¿qué más hay Para poder Coger chungo? Hay oro, tíos Vale, pero ya vendremos Ya vendremos Tenemos que preocuparnos Primero tenemos que solucionar El tema de Del poder Vamos a saltar aquí Por ejemplo El tema del Poder construir, tíos Vale, saltamos aquí En esta zona, tíos 63 recursos Planos 1 Igual podemos hacer Aquí un intercambio De cosas Ya veremos Vale En principio aquí Sanos y salvos ¿Vale? Vamos a ver Pausa, tíos Verdejo, tío Casi perdemos a Mickey Ahí está A ver, dejó Casi perdemos a Mickey ¿Eh? A ver Primero Munición para esto Que no eran Las balas grandes ¿No? Equípate un arma Ya Ahí está Correcto Ah, eran estas Vale De momento Ahora Pillamos el rifle de asalto ¿Vale? Dejamos el El otro aquí Esto deberíamos haberla cargado Ah, no, está Vale, vale Ya está ¿Qué rifle de asalto? ¿Me lo explicas? No sé qué hemos hecho ¿Cuál tengo? Este No Cogemos este Ahora Vale Vale Vamos a ver una cosa Estando en esta situación Aquí No, me sigue sin dejar Construir Vale, perfecto Esto por un lado No puedo construir El puñetero reactor Igual necesito reactores De nivel 2 ¿No? Y empezar a sustituirlos Que me darán más energía Eso podría ser Eso podría ser Vale Misión génesis Vale Vale Ahí están los planetas Biosfera de la nave 8 8 Tripulación necesaria 20 Tenemos que ir a por este Al Empezar a hacer colonos Vale Estadísticas del capitán Soy un humano Salud Mejora de salud Velocidad Mejora de armadura Y todas estas cosas Rifles de asalto Arma adicional Rifles de asalto Vale Ubicaciones Candidato Vale Vale, vale, vale Fuera Guía de supervivencia Clonación Na, 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 na Biosfera, tripulación Nada Viaje de Tom No me interesa Coloreado de la nave Tampoco El nombre tampoco Tutorial Terminales Escaneando Rayo tractor Módulos A ver, aquí Módulos Asignar tripulación No A ver Puedo bajar con Ah, vale Cojones tú Qué chungo Torreta Terminales Rayo Torreta Invernadero Laboratorio Nada Nada, tíos Nada Y por lo tanto No puedo poner el Vale Vale Y este O sea, es lo mismo Lo que este necesita Oro O sea, debe ser Más bestia Obviamente ¿Cómo hago con el tema De reactores Tío ¿Cómo hago el tema De reactores? No tengo ni Pajote de idea Eh, puede ser que Tengo todos los niveles Copados Si, si hago un nivel más Vamos a intentar Hacer una cosa Estoy Estoy probando Estoy probando Estoy probando Eh, conexiones Si hago un turbo ascensor Aquí Vamos a ver Si quiere Hacer un turbo ascensor Aquí Vamos a ver Gírate Así Si hago aquí Un turbo ascensor Hago un acceso Aquí No Un corredor Coño Vale Un corredor Ya tenemos un piso De arriba Aquí me dejaría Poner un reactor No Y en este piso ¿Veis? Eh Está como vacito No me deja poner No me deja Meter más reactores Tíos A ver cuántos reactores Tengo O sea Lo suyo sería Empezar a cargarme Módulos Que no me sirvan Que putadón Dios Que putadón A ver Biotanque Podría quitar un biotanque ¿Cuánto tengo de biomasa? 120 Vamos a hacer clones Vamos a hacer clones A punta pala A ver No sé cuántos podría hacer Vamos a ver una cosa Vamos a optimizar esto Vamos a intentar optimizar esto El taller A ver Esto No Esto es la tripulación Calla Tenemos que ir para abajo A ver si es esto O sea Yo creo que va a ser esto Esto es el taller Oye A ver Que armote Que armote Habíamos pillado Recortada era ¿No? Armas Rifle de sal Que está en el armario Lanzador de rayos X Este no lo podíamos Investigar No todavía Y Este de aquí abajo Dios ¿Por qué no puedo verlo? O sea Los que tengo por ahí abajo No puedo verlos Putadón Tú No puedo No puedo bajar No puedo bajar Ah sí puedo bajar Tú Qué tonto Rifle de energía Recortada Añadir al armario 180 Esto ya la tengo Tú Vale Defensas Nada Robots Munición No me interesa Vamos al clonador A ver Qué puedo hacer Qué puedo hacer Debería hacer humanos Debería hacer humanos Eh Pensando ya en En la colonización Tíos Pero bueno Mira Podemos investigar Y gasto biomasa ¿Y estos qué hacen? Ah mira Y eso dos Ojo eh El ADN de esta criatura Mejora la inteligencia Y la velocidad Pero debilita la salud Y este ADN Inteligencia y velocidad Para ingenieros Venga Investigamos Esto No puedo investigar Nada ¿No? Vale Humano No tengo biosfera No tengo biosfera Para el Celeni Sí que tengo biosfera No tengo biosfera No tengo biosfera No tengo biosfera No tengo biosfera Y no tengo biosfera Pues Celeni Y chica Ahí está Y biosfera Insuficiente Vale Meteremos más biosfera Muy bien Muy bien Vamos a darle caña Vale Ya hemos reemplazado Al que se ha muerto Perfecto Vale Vale Perfecto Eh Querría infernos De estos ¿No? Infernos Que biosfera Consumen HCI HCI Pues le vamos a meter HCI Dios Biosfera HCI Ah Toma por culo La bicicleta Aunque Piénsate Una cosa Bueno Tengo un planeta Por ahí HCI O sea que Me va a venir También bien El HCI A ver Nos vamos para acá Aquí que tenemos Todos o dos Vale Y HCI Aquí tenemos Vale Vacío Venga Plantas O2 N2O O2 N2O HCI Y N2O Pues venga Esta Vamos para allá Y meteremos Dos más Nos quitaremos Un biotanque Con esto Nos quitaremos Un biotanque Lo que es una pena Pero bueno Mientras voy a asignar Un tío Al Al otro invernadero Que no sea un Zeleni Of course A ver Ciudadanos King Este Bueno es que estoy Haciendo todo 125 O sea que Pues un Venga Fontana Vente tú Y tengo dos Que no están asignados Ah no Tengo más Tío Tengo un puñado Que no están asignados A ver Ah vale Vale Estoy ahí Es verdad Tengo que hacer comercio Ah mira Ya viene Ya viene El perla Este No me dejes Ningún bicho Que te conozco Cabrón Que esa maceta Lleva ahí Desde el jurásico Casi tú Vete tú a saber Lo que sale Vale No ha salido nada Perfecto Vale Pues ahora nos vamos aquí Le metemos Muy bien HCI Vale Oh Mira esta planta Voy a tener Voy a tener Para tres Voy a tener Para tres Ah no 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 quería plantar No quería plantar Un fungón De estos El fungón Que es N2 Bueno Ya me la cargaré Tú He plantado Otra Tío No me jodas Estas plantitas He plantado otra Bueno Si sale un bicho Os lo cargáis Vale Yo me piro Me piro a clonar A ver Que putadón esto Vamos a ver HCI O sea Podemos hacer Infernos ¿No? Biosfera insuficiente Bueno Tenemos que esperarnos A que nos hagan Más biosferas No pasa nada En breve Tendremos más Ahí ya tenemos Otra Otra biosfera Inferno Y en breve Tendremos otra O sea que Vamos a darle caña A los infernos Un inferno nuevo Perfecto Es un inferno chica Esto No sé muy bien Vamos Finalización Venga Pírate A currar Si es un inferno chica Si Venga Preparación Otro inferno Venga Y Biosfera insuficiente Si era chica Era chica Haremos un chico Va Venga Perfecto Venga Me falta una biosfera Venga Tengo Camarotes 25 25 25 Hostia Me faltan Camarotes Vamos a probar Corredor Cataclaca No me deja Lo javiento No me deja Lo javiento No tengo energía Tío No puedo No puedo Tío Me cago en la leche Y este ¿Qué hace aquí? Madre mía Ostras tú Qué putadón Vale A ver Biomasa 85 120 Vale Me voy a cargar Este El biotanque Me lo cargo Sí Perderán Perderán Los recursos Bueno Pero no No tengo recursos Puestos ahí Eh Biomasa 100 Vale No me deja Poner Sigo sin poder Poner el reactor Tíos Me dejaría Poner ahora Seguramente La tripulación ¿Verdad? Me dejaría Poner El El de este Cago en la leche Pero no me deja El reactor Tú Pero por qué No me deja El reactor Bueno Vamos a hacer una cosa Metemos esto aquí Quitamos este Quitamos esto Metemos Aquí Alojamiento Tripulación Vale Estamos con energía Ahora 297 Otro reactor Tío Si es que si me dijera El por qué Al menos me dijera El por qué Hacen falta reactores Para alimentar Los módulos de la nave Ya lo sé Pero No me estás dejando Poner reactores Tío ¿Por qué me estás Haciendo esto? ¿Por qué me estás Haciendo esto? Con la leche A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos al puente Cero Vamos a quitar Vamos a quitar La planta de arriba Que hemos puesto aquí Todo cutre Ahí está Quitaremos el turbo ascensor X Y esto Fuera Vale Vale Puente Vamos a ver Chacho De primera No Vamos a conversar Con este hombrecillo ¿Qué tenía este aquí? Estación De radio tractor Que ya lo tengo O sea que nada ¿Qué podría yo Comercializar Con este tío? Es que no me interesa nada Lo tengo todo Platino Igual el platino 20 Le doy Pues 20 de litio Por ejemplo Vale 20 de litio Por 5 de platino Vamos a darle Más Más platino Tío Ay No No Perdón 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 40 Otros 20 de litio ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Vamos a poner 28 Venga Litio Venga 28 Aceptamos Tenemos más platino Venga Hemos bajado de litio Ya está Almacenaje Vale Eso era una cosa Pendiente Que teníamos Dios Nos vamos a quedar Aquí en este Capítulo Porque No sé Qué hacer Con el tema De los recursos Ah vale El sí Lo que quería Supongo Que tendré Que vagar Por el espacio Ahora mismo ¿No? A encontrar Más módulos Y a ver Si encuentro El módulo De reactores De nivel 2 Entonces sería Poner Reactores De nivel 2 Obviamente O algo así Si es que existen No lo sé Nos vamos a quedar Aquí por hoy Tíos No sé Por qué Me sigue saliendo Ahí Un signo De admiración Si Ya no sabemos Ahí que hay ¿No? Alienígenas Nos vamos a quedar Aquí por hoy Tíos Con el dilema De que no podemos Construir reactores Más reactores Y al no poder Construir más Reactores No puedo Meter más Módulos No puedo Poner El módulo De descontaminación A No es un tema De Yo creo que No es un tema De límite De módulos ¿No? En general Porque me deja Poner alojamientos O sea que Es súper curioso Puedo poner de todo Como podéis ver Hangar no Pero por energía Pero no puedo Poner el reactor Tíos No me deja No me deja Poner más Reactores No sé Por qué Es No sé Si los reactores Pues necesitan No sé El qué Seguramente Si me cargo Un reactor Me dejará Poner otro Pero Pero No entiendo Tíos No entiendo La verdad Hacemos la prueba Como no pueda Va a ser Un problema Esto ¿Con dos cojones? Venga va Dos cojones Me cargo el reactor Y me deja poner Un reactor No No me deja Poner Uff Me deja poner Un reactor Vale Y ahora No me deja Poner más O sea que Tengo límite De reactores Tíos Cinco reactores Dios Cinco reactores Con cinco reactores Me tengo que administrar Toda la nave Tíos Houston Tenemos un problema Nos quedamos aquí por hoy Un like Si os ha gustado El capítulo de hoy Suscribiros Darle a la campanita De YouTube Para recibir Los nuevos vídeos Que vaya subiendo Y seguidme en Twitter Ya sabéis que Por ahí voy Avanzando noticias Y mandando links De De todo lo que subo Durante la semana Espero vuestros comentarios Sobre este tema De los reactores Yo creo que El tema es ese De que no me deja Poner más reactores Esto de escudos Dos de cuatro Hiperpropulsor Uno de tres Supongo que son los máximos Pero es que de reactores Yo al menos Es que no estoy viendo nada Tú de los El tema de los reactores Espero que me iluminéis Si a alguno le ha pasado lo mismo Y a ver como planteamos En el próximo capítulo De la reestructuración De la base Para que podamos Culminar una misión Con éxito Si no Mierda Daros las gracias Por estar ahí Como siempre Y me despido Hasta el próximo capítulo De Genesis Alpha 1 Con nuestros problemas En los reactores Tíos No hay energía Tíos No tenemos energía Hasta la próxima Cracks Que penita de nave Saludos Y Así Yo Yo